El presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó hoy que el rescate de los 33 obreros que permanecen desde el pasado 5 de agosto atrapados en una mina del norte del país tardará varios meses. Ya los expertos habían adelantado que la tarea de llevar a los mineros a la superficie desde los casi 700 metros en que se encuentran en la mina de San José podría llevar unos 120 días. Este martes los encargados del rescate proceden a instalar la maquinaria que debe excavar un conducto de cerca de 70 centímetros de diámetro por el que serán rescatados los trabajadores.